El proyecto se llama Ecoladrillos, se trata sobre unas botellas de plástico, en el interior de ellas hay basura reciclada, o sea, basura plástica, se recogió, entre todo el jardín hay 900 botellas y entre todas ellas hay 2 toneladas de basura. Pues todo empezó que acá en Villanueva los profesores se empezaron a dar cuenta que se botaba mucha basura y que Villanueva siempre estaba sucio, entonces se dio como la propuesta de algo para que Villanueva no estuviera tan sucio, que se viera limpio y que fuera un ejemplo a seguir, entonces, bueno, pues el profesor Wilson dio la propuesta de hacer los Ecoladrillos mágicos reciclables. El proyecto de Ecoladrillos es una idea que nació de una serie de inquietudes que tenían los jóvenes acá en el colegio, el manejo de las basuras, de pronto buscarle una finalidad a esas basuras, sobre todo a la parte plástica, la situación que ellos veían, que el parque, que es lo primero que van a visitar los turistas, el primer sitio donde llegan los turistas era como un sitio bastante desordenado, entonces nos dio la idea para trabajar con ellos el reciclar. En un principio pensamos solamente lo que era la limpieza, pero se nos prendió como el bombillito desde la parte de las ciencias naturales que podíamos buscarle otra finalidad a ese plástico, a las botellas que salían de cada líquido que los jóvenes tenían acá en el colegio, en las casas, y buscamos lo que implementamos, lo que fue el Ecoladrillo ecológico. Es una botella compacta, se llama Ecoladrillo porque cumple la función de un bloque de un ladrillo, es totalmente macizo, la duración por la fuerza con que se metieron dentro de ellos todos los plásticos que se pueden recoger. Tenemos de distintos tamaños, los muchachos recogieron botellas de distintos tamaños, acá no se desperdició ni siquiera las botellas de ponimata, las pequeñas, que las utilizamos para crear columnas. Nace de una capacitación que nos dan el 25 de febrero del año pasado, entonces ante la pregunta de que por qué el municipio de Villanueva tiene tanto mugre en algunas calles, en algunos sectores, entonces nace la idea de hacer el ladrillo ecológico. Se evitó que dos toneladas de plásticos, entre botellas y bolsas, llegaran a contaminar los afluentes hídricos y las calles del municipio. Ya vemos una parte del colegio, ubicada entre el laboratorio de inglés y el salón de artística y el laboratorio de química, hay unos jardines muy bonitos que sirven para dar clases y hacen muy ameno los espacios educativos del colegio. Es un espacio donde los muchachos van a sombrear, van a disfrutar de los jardines, de las flores, de ese espacio bonito. La proyección para el año 2016 del proyecto Fractus, del proyecto Fractus, del proyecto del ladrillo ecológico, está en organizar a través de la misma recolección de plástico y de bolsas, ornamentar a través de jardines y de senderos el espacio ubicado entre los dos bloques nuevos que tiene el colegio, los dos bloques nuevos que hizo el gobernador Richard Aguilar. En el espacio hay una zona que no está en concreto, entonces en esa zona se van a hacer jardines. Al igual que la parte de atrás de uno de esos bloques, que linda con la cancha del establecimiento, también la van a adecuar con jardines. Entonces esos espacios ya fueron adjudicados a los salones, entonces estamos en la recolección de las botellas y de los plásticos. Ellos llegaron diciendo que había un proyecto en el colegio para reciclar botellas, que por favor que todas las bolsitas que había para guardarlas en las botellas, que no dejáramos perder una botella, que ellos las necesitaban para el trabajo. Y así comenzó el proceso y como en la casa no había, entonces comenzaron a ir donde los vecinos a buscar más botellas allá y encargándoles bolsitas, que por favor que ayudaran con lo del reciclaje. Que no boten las botellas plásticas, ni las bolsas plásticas, sino que las laven y hagan el proceso de llenado de las botellas con las mismas para conformar los ladrillos ecológicos y así pues logramos dos objetivos. Uno, descontaminar de suciedad el pueblo y las fuentes hídricas y los caminos veredales. Y dos, que el colegio tenga unos jardines lindos y bonitos para que los estudiantes sientan más armonía, el ambiente escolar sea mejor para todos los estudiantes del colegio. Concientizar a todos los estudiantes para que empezáramos a recoger todos los frascos y toda la papelería que encontráramos y la fuéramos a depositándola en cada uno de esos frascos. Cuando ya tuvimos una cantidad de ese material, procedimos a pedir apoyo a la CAS, pedir apoyo yo al municipio, en eso estaba el señor Toño, el anterior alcalde, y nos colaboró con la arena, con el cemento, y junto con los estudiantes empezamos a realizar el diseño del parque como una forma ecológica de prestar un servicio a los estudiantes para que pudieran sentar, para que pudieran observar el medio ambiente, para que pudiéramos mirar cómo pudiéramos reutilizar todos estos materiales en una forma ecológica que sirva como parque y a la vez como reciclar. El proyecto se ha vinculado con las actividades escolares en forma transversal. Alumnos, administrativos, docentes, padres de familia y directivos vamos caminando hacia el mismo horizonte para alcanzar la meta propuesta, la cual es extender nuestros pensamientos para que otras instituciones acojan y apliquen este modelo del proyecto investigativo, el cual ha sido un éxito total que llevaremos a desarrollar en las otras sedes. Termino agregando que el trabajo mancomunado y en grupo siempre lleva al éxito y queda demostrado que todo gran proyecto realizado siempre inicia con una pequeña idea. Estamos todos invitados a preparar nuevos proyectos, nuevas investigaciones para el éxito de nuestro municipio, de nuestra institución, el nombre de nuestro departamento a nivel nacional. Muchas gracias.